Mire, soy muy consciente que mi colega israelí lleva muchos días con provocaciones, con bulos deleznables en redes sociales hacia nuestro gobierno, hacia el gobierno de Irlanda, hacia el gobierno de Noruega. Comprendo perfectamente la estrategia. Él querría y probablemente busca que hoy, en vez de hablar de lo que tenemos que hablar, que es de la existencia de un Estado palestino, del alto el fuego, de la liberación de los rehenes, del acceso a ayuda humanitaria, estuviéramos hablando de los tuits y de las provocaciones. Nosotros vamos a dar una respuesta, lo he dicho anteriormente, coordinada con Noruega e Irlanda, que están también recibiendo el mismo tipo de bulos deleznables y de ataques en redes sociales, pero también serena y firme, en el momento adecuado, cuando nosotros decidamos y no cuando otros deciden, porque probablemente les interesaría que se estuviera hablando de tuits en vez de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, de la legalidad internacional, del alto el fuego, de la ayuda humanitaria y también de la liberación de los rehenes que, por supuesto, nosotros no olvidamos. Por lo tanto, habrá respuesta, será firme, será coordinada, será serena y será cuando nosotros decidamos, no cuando otros quieren cambiar la conversación.